Este es nuestro corte informativo diario de Chiapas. Profeco alarga los operativos en tiendas escolares y papelerías. Árbol, un peligro para transeúntes en la 24 de junio. Campos inaugura ciclo escolar en aulas de la Fundación Toledo. Caos vial del Parque Chiapasiónate por marcha de taxistas. En redes, atropellan a mujer para robarle bolso con 75 mil dólares. Esto fue nuestro corte informativo diario de Chiapas. Síguenos en nuestras redes sociales.